Música Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Y hoy Y hoy escuchemos bien la catequesis porque después tendremos un circo que hará algunas cosas aquí para divertirnos. Y continuamos nuestro itinerario sobre los vicios y las virtudes. Y los antiguos padres nos enseñan que después de la gula el segundo demonio, es decir, vicio que está siempre agazapado a la puerta del corazón es el de la lujuria. Mientras que la gula es la voracidad hacia la comida este segundo vicio, la lujuria es una especie de voracidad hacia otra persona es decir, el vínculo envenenado que los seres humanos mantienen entre sí especialmente en la esfera de la sexualidad. Entiéndase bien en el cristianismo no hay una condena al instinto sexual. No existe una condena. Un libro de la Biblia el cantar de los cantares es un estupendo poema de amor entre una pareja de novios. Sin embargo, esta dimensión tan hermosa la dimensión sexual esta dimensión del amor de nuestra humanidad no está exenta de peligros tanto así que ya San Pablo tiene que enfrentar la cuestión en la primera carta a los corintios. Escribe así San Pablo Se escucha por todos lados hablar de inmoralidad entre ustedes y de una inmoralidad tal que no se encuentra ni siquiera entre los paganos El reproche del apóstol se refiere precisamente a un uso malsano de la sexualidad por parte de algunos cristianos Pero miremos la experiencia humana la experiencia del enamoramiento Aquí hay muchos recién casados ustedes pueden hablar de esto ¿Por qué sucede este misterio? ¿Y por qué es una experiencia tan impactante en la vida de las personas? Ninguno de nosotros lo sabe Una persona se enamora de otra El enamoramiento llega Es una de las realidades más sorprendentes de la existencia Y buena parte de las canciones que se escuchan en la radio se refieren a esto Amores que se iluminan Amores que siempre se buscan y nunca se alcanzan Amores llenos de alegría o que atormentan hasta las lágrimas Si no está contaminado por el vicio El enamoramiento es uno de los sentimientos más puros Una persona enamorada se vuelve generosa Goza haciendo regalos Escribe cartas y poesía Deja de pensar en sí misma para proyectarse completamente hacia el otro Es bello esto Y si le preguntan a un enamorado ¿Por qué amas tú? No encontrará una respuesta En muchos sentidos el suyo es un amor incondicional sin razón alguna Paciencia si ese amor tan poderoso es también un poco ingenuo El enamorado no conoce realmente el rostro del otro Tiende a idealizarlo Está dispuesto a hacer promesas cuyo peso no capta inmediatamente Este jardín donde se multiplican las maravillas no está sin embargo a salvo del mal Puede ser contaminado por el demonio de la lujuria Y este vicio es particularmente odioso Por dos motivos al menos Ante todo porque devasta las relaciones entre las personas Para documentar una realidad de ese tipo es suficiente desgraciadamente con las noticias de todos los días Cuántas relaciones que comenzaron de la mejor manera se han convertido luego en relaciones tóxicas de posesión del otro carentes de respeto y de sentido de los límites Son amores en los que ha faltado la castidad Una virtud que no hay que confundir con la abstinencia sexual La castidad es más que la abstinencia sexual Más bien está conectada con la voluntad de nunca poseer al otro Amar es respetar al otro Buscar su felicidad Cultivar empatía por sus sentimientos Disponerse en el conocimiento de un cuerpo de una psicología y de un alma que no son los nuestros y que deben ser contemplados por la belleza que llevan en sí mismos Amar es eso y el amor es hermoso La lujuria en cambio se burla de todo esto La lujuria depreda roba consume deprisa no quiere escuchar al otro sino sólo a su propia necesidad y placer La lujuria juzga aburrido todo cortejo no busca esa síntesis entre razón pulsión y sentimiento que nos ayudaría a conducir la existencia con sabiduría El lujurioso sólo busca atajos no comprende que el camino del amor debe recorrerse lentamente y que esta paciencia lejos de ser sinónimo de aburrimiento nos permite hacer felices nuestras relaciones amorosas Pero hay una segunda razón por la cual la lujuria es un vicio peligroso Entre todos los placeres del hombre la sexualidad tiene una voz poderosa involucra a todos los sentidos habita tanto en el cuerpo como en la psique y esto es bellísimo Pero si no se disciplina y se disciplina con paciencia si no se inscribe en una relación y una historia en la que dos individuos la transforman en una danza amorosa se convierte en una cadena que priva al hombre de libertad El placer sexual que es un don de Dios se ve minado por la pornografía satisfacción sin relación que puede generar formas de adicción debemos defender el amor el amor del corazón de la mente del cuerpo el amor puro en entregarse uno al otro esa es la belleza de la relación sexual Ganar la batalla contra la lujuria contra la cosificación del otro puede ser una empresa que dura toda la vida pero el premio de esta batalla es el más importante en absoluto porque se trata de preservar esa belleza que Dios escribió en su creación cuando imaginó el amor entre el hombre y la mujer que no es para usarse el uno al otro sino para amarse esa belleza que nos hace creer que construir una historia juntos es mejor que andar a la casa de aventuras tantos don Juanes ahí construir una historia juntos es mejor que andar a la casa de aventuras cultivar ternura es mejor que doblegarse ante el demonio de la posesión el verdadero amor no posee se entrega servir es mejor que conquistar porque si no hay amor la vida es triste es triste soledad gracias saludo cordialmente a todos los peregrinos de lengua española pidamos al señor la gracia pidamos al señor la gracia de saber amar como él ama con un amor libre gratuito y también de saber contemplar respetuosamente el don que Dios nos da en el hermano que Dios lo bendiga y la Virgen Santa los acompañe muchas gracias expreso mi cercanía y solidaridad con las víctimas todas civiles del ataque con misiles que afectó a una zona urbana de Erbil capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí las buenas relaciones entre vecinos no se construyen con acciones de ese tipo sino con el diálogo y la colaboración pido a todos que eviten cualquier paso que aumente la tensión en Medio Oriente y en otros escenarios de guerra mañana inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos que este año tiene como tema ama al Señor tu Dios y ama al prójimo como a ti mismo los invito a orar para que los cristianos lleguen a la plena comunión y den un testimonio unánime de amor hacia todos especialmente hacia los más frágiles hoy la liturgia hace memoria de San Antonio Abad uno de los padres fundadores del monacato que su ejemplo los anime a acoger el evangelio sin concesiones y no olvidemos a los países que están en guerra no olvidemos a Ucrania no olvidemos a Palestina Israel no olvidemos a los habitantes de la franja de Gaza que sufren tanto oremos por las muchas víctimas de la guerra tantas víctimas la guerra destruye siempre la guerra no siembra amor siembra odio la guerra es una verdadera derrota humana oremos por la gente que sufre en la guerra a todos mi bendición la guerra tierra ah de la guerra Amén. 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 Bendita vos, Omnipote a Deus, Páter, et Filhos, et Espíritu Santo. Amén. Amén. Viva Papa! Amén. 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 Amén.